Buenas tardes, como lo que hace aquí, ya comienza nuestro carnaval, que está nuestra fiesta favorita, y aquí está nuestra fiesta para disfrutar. Ay, no es lo que yo quiero, porque es que me quiero para grabar, quiero cantarte un paso doble, muy sincero, porque yo por ti me muero, ay, me casi en la mar. Ay, no es lo que yo quiero, porque es que me quiero para grabar, y aquí está nuestro carnaval, 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 y aquí está nuestro carnaval. Y aquí está nuestro carnaval, y aquí está nuestro carnaval. Y aquí está nuestro carnaval. Y aquí está nuestro carnaval.